Si hay una pregunta recurrente cuando la gente quiere empezar en este mundillo del dron, no es otra que ¿qué dron me compro? ¿qué dron me interesa más? ¿cuál es el que viene mejor? ¿cuál es el mejor calidad-precio? ¿me gasto un poquito más? ¿me gasto un poquito menos? para entrar en este mundillo del dron y hoy os voy a dar yo las claves que yo pienso que son más importantes a la hora de decidirnos qué dron comprar, si necesitamos invertir más, si necesitamos invertir menos, así que quédate a ver el vídeo si estás pensando en entrar en este mundillo o si quieres dar el salto porque tienes un dron normalito porque te va a venir súper bien. Prácticamente ahora, veas donde veas, todo el mundo te va a recomendar este DJI Mini 3 Pro porque pesa menos de 250 gramos, porque tenemos sensores anticolisión, porque tenemos seguimiento, porque tenemos spotlight, porque la cámara es una verdadera maravilla, por esto, por lo otro, por lo demás allá, pero hoy os voy a contar yo si yo me decantaría por el DJI Mini 2 para empezar o por el DJI Mini 3 Pro y os voy a explicar por qué, qué diferencias hay entre los dos, si merece o no merece la pena pagar la diferencia de precio porque este cuesta más o menos dos veces lo que cuesta este, así que ahora vamos a ver si compensa o no compensa una inversión tan grande para entrar en el mundillo del dron. Estamos hablando de dos drones de peso inferior a 250 gramos, tiempo de vuelo exactamente igual en ambos drones, resistencia al viento, yo me quedaría con el DJI Mini 2 porque este tiene mucha envergadura y no es que no resista, no es que no lo puedas volar cuando tengamos 20 vientos de 15 o 20 km hora, sino que se te va a tambalear bastante más y te va a hacer más complicado, por ejemplo, el aterrizarlo o el poder hacer algún tipo de paneos, aparte que si vamos haciendo una línea recta y hace bastante viento de costado te lo va a desplazar, en eso hay que reconocer, los hayas tenido, no los tengas que el DJI Mini 2 es más resistente al viento que el DJI Mini 3 Pro. DJI Mini 3 Pro, ¿qué te van a exponer? Pues que tenemos un sensor más grande, una cámara que tiene más rango dinámico, que tiene una apertura focal más grande que sobre todo lo vais a notar si grabáis de noche, 4K30, 4K30, ¿merece la pena la diferencia de cámaras? Pues oye, si vais a grabar a pleno día, no creo que vayas a notar una gran diferencia entre una y otra cámara, hay que reconocer que este graba mejor que el DJI Mini 2, pero con la calidad que te da el DJI Mini 2 para una persona que está empezando, llega más que de sobra, te sobra calidad de grabación te permite hacer tus vídeos para Instagram con ese recorte que tenéis un vídeo por el canal este lo bueno que tiene es grabación vertical, si lo que te vas a dedicar es nada más que hacer vídeos en formato vertical que para mí desperdician todo lo que significa un dron, porque al final grabar en formato vertical estamos desperdiciando dos tercios del material que podríamos estar grabando yo prefiero grabar formato horizontal 16.9, luego hago mi recorte 9.16 de la parte que yo quiera aparte que luego ese material lo puedo seguir aprovechando si tú solamente te quieres coger y hacerte 4 vídeos para TikTok o 4 vídeos para Instagram no te quieres complicar absolutamente nada la vida, pues oye igual este es tu dron ¿qué más diferencias podemos encontrar entre ambos? en que este tiene algo mejor cámara que el Mini 2 que ya os digo que con la calidad que tiene el DJI Mini 2 te va a llegar de sobra ¿qué más diferencias? modos automáticos de vuelo y sensores anticolisión cuando llevas mucho tiempo volando, los sensores anticolisión prácticamente en el 90% de los vuelos los acabas desactivando, ¿por qué? porque si le incide mucho la luz de frente te pueden dar lecturas erróneas, detenerte el dron en pleno paneo porque muchas veces cuando queremos volar entre objetos o queremos acercarnos mucho a una cosa no nos lo va a permitir, por lo cual al final cuando llevan mucho tiempo volando los sensores los acabas desactivando ¿para qué los podemos utilizar? pues para el modo seguimiento si tenemos modo seguimiento, si te quieres grabar tú solo cuando estás en mitad del campo perfecto, puedes utilizar el modo seguimiento muy bonito, si os soy realista yo en todo el tiempo que llevo con los drones, que llevo muchísimos años prácticamente no utilizo el modo seguimiento nunca pero nunca, o sea, lo hago siempre todo en modo manual y cuando me quiero grabar yo, pues oye, tengo el mando y es que prácticamente no me hace falta ver la pantalla para saber si me estoy enfocando o no con el dron pero bueno, ahí va la cosa, que si te quieres seguir con tu dron DJI Mini 3 Pro aunque os digo que el DJI Mini 2 con la aplicación de Litchi también podéis utilizar el seguimiento eso sí, no tenemos sensores antiobstáculos lo vais a tener que hacer con un poquito más de cuidado aunque con este, también cuidado porque no los tenemos laterales y lo puedes estrellar al hacer un seguimiento pero bueno, modo seguimiento y uno de los que más me gustan en DJI el modo Spotlight ¿qué significa el modo Spotlight? pues que marcáis un objeto, marcas un castillo marcas una persona, marcas un coche y muevas el dron hacia donde lo muevas va a estar enfocado en ese objeto no os paséis, porque si no vais a perder el objeto pero sí que podéis hacer órbitas, espirales y otro tipo de movimientos alrededor de ese objeto y queda bastante bien consejo, cuando llevéis tiempo no utilicéis modos automáticos al final, el que quiere volar bien un dron el que quiere aprender bien a volar un dron cuanto menos tipo de ayudas automáticas tengamos mejor manejo vais a tener del dron por eso para mí sigue siendo el favorito para aprender calidad-precio el DJI Mini 2 hay que reconocer que sí que ganan algunas cosas estamos hablando que por ejemplo la señal de transmisión del DJI Mini 2 es O2 y la del DJI Mini 3 es O3 ¿es mejor esta que esta? para nada si os digo la verdad yo casi me quedo con la del Mini 2 antes que con la del Mini 3 pero bueno, esta es más moderna pero al final cuando estás utilizando los dos me da mejores resultados en el tema de la señal el Mini 2 en mi rango de trabajo dentro de los 200-300 metros con obstáculos por medio que el Mini 3 si lo vais a andar a 6-7 kilómetros vuestro dron pues ya sabéis para eso a lo mejor os viene mejor el Mini 3 eso sí tener en cuenta que si vais a despegar y a aterrizar en el mismo punto hay que calcular muy bien la batería para el regreso para eso hay que tener en cuenta el viento y demás siendo realistas yo creo que incluso ahora en 2023 cualquier persona que se quiera iniciar a no ser que le sobre la pasta y quiera lo último oye, el Mini 3 si tienes pasta cómpratelo es mejor dron que el Mini 2 más completo pero si es por probar quieres grabar tus pequeños vídeos para YouTube para Instagram para TikTok quieres aprender en este mundillo te quieres soltar quieres ejercitar esos dedos a la hora de volar el Mini 2 te va a venir muchísimo mejor estamos hablando que el combo con tres baterías en dejó de ahí 600 euros pero es que en Amazon siempre lo encuentran más barato porque ya llevan mucho tiempo más de dos años en el mercado 1189 euros con tres baterías hay que pensárselo bastante tiempos de vuelo ya hemos dicho iguales señalen más o menos iguales que casi me quedaría con esta pero bueno ahí anda la cosa la cámara si hay que reconocer que la del Mini 3 Pro es mejor tenemos también el ISO dual creo que por las pruebas que estuve haciendo el otro día yo creo que va a ser 400 y 800 de ISO de acuerdo cuando utilizamos como si fuera el ISO nativo o sea no nos va a arrojar ruido lo que sí para grabar de noche bastante mejor el DJI Mini 3 Pro que el DJI Mini 2 pero lo que es la cosa de empezar lo que es soltarnos lo que es hacer grabaciones de calidad con un drone DJI Mini 2 está perfecto para mí yo creo que ya os digo que sería el drone perfecto para iniciarse en este año 2023 a no ser que DJI nos sorprenda con otro lanzamiento nuevo yo lo tengo muy claro miría a por el DJI Mini 2 antes incluso que el Mini 2 SE porque este hay veces que lo encuentras prácticamente al mismo precio y el Mini 2 SE graba a 2.7 y este graba a 4K ya sabéis que luego si queréis utilizar Hyperlash y demás lo podéis hacer todo con la aplicación de Lichi es una aplicación de terceros pero sí que lo podríais utilizar este en cambio vienen de forma nativa con la DJI Fly en vuestro drone no es solo el seguimiento y el spawnlight sino que también tenemos esos Hyperlash en este en cambio no los tenemos tendríamos que hacerlo con una aplicación externa pero que sepáis que también lo podéis hacer aunque ya os digo para mí para empezar DJI Mini 2